¡Ey! 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 ¡Oba la Flavio! ¡Oba la Flavio! ¡Ey! ¿Dónde está mi gente de Ordeo? ¿Dónde está la gente de Ordeo? ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Dónde está la familia Nefas? ¡Eso! ¿Dónde está la familia Nefas? 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 ¿Dónde está la parejita más alegre? La parejita más alegre A ver, a ver, a ver Eso, uno Dos a fondo, sí Rebeta competencia Solo por un disco Eso, ¡eh! Ay, si afuera me acoyan su bandita Vamos a decir Ay, si afuera me acoyan su bandita Ay, yo canteré en mi iglesia, bandita Ay, yo canteré en mi iglesia, bandita Ay, como yo soy del infanto, bandita Ay, como yo soy del infanto, bandita Ay, yo canto en San Juanita, bandita Ay, yo canto en San Juanita, bandita Y la guantesina, guantesina Ay, yo canto en San Juanita, bandita Ay guabinito, guabinito, guabinito Ay guabinito, guabinito, guabinito Ay así canta y así baila guabinita Ay así canta y así baila guabinita Ay ese grupo de mi pato guabinita Ay ese grupo sí que yo voy guabinita Oiga repítelo, repítelo Le gusta, le gusta, le encanta Que cosa, que cosa me encanta Le encanta, le gusta El sinisual Ay, vamos a la familia que no Vamos a ver La familia hablando de las manos arriba Ay allá la vida de mi vida guabinita Ay allá la vida de mi vida guabinita Ay vuelta la quisiera ver guabinita Ay vuelta la quisiera ver guabinita Ay allá no verla para el cierto guabinita Ay allá no verla para el cierto guabinita Ay el beso de otro querer guabinita Ay el beso de otro querer guabinita Ay el beso de otro querer guabinita Se siente producciones Ya venga tu guabinita Ay allá vamos Joga el impacto Y para que más Para que más Oh Vapacío para mi coñazo guabinita Ay allá no ver con yo a su guabinita Ay te encantaría en iglesia guabinita Ay te encantaría en iglesia guabinita Ay como yo soy del impacto guabinita Ay como yo soy del impacto guabinita Ay te encantó en San Juanito guabinita Ay te encantó en San Juanito guabinita Oiga, ¿cómo se baila él? ¡Eso! ¡Hasta molamones a colones, eh! Si no, que no revienta ¡Así! ¡Toma! ¡Bailamos bien! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cervecitas? Cervecitas arriba, 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 ahí ¡Ahí! No es soñadito, santanito, guaprita ¿Cómo le dicen? No es soñadito, santanito, guaprita Ay, mominito, mominito, guaprita Ay, mominito, mominito, guaprita Ay, que se canta y así baila guaprita Ay, que se canta y así baila guaprita Ay, ese grupo del espanto, guaprita Ay, ese grupo se hizo guaprita Voy a lanzar, mi hija, tu guapa ¿Dónde está el nombre de las cámaras? Vaya para el chan y que a tu guapa Y den, amigos, mis socios, mi colega, mi Juan ¡Opa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y que vivan los obvios! ¡Azá! ¡Azá! ¡Pégala guatita ahí! ¡Compronte! ¡Compronte! A la vida de mi vida guapita, a la vida divina guapita Me importa la quisiera verle guapita, me importa la quisiera verle guapita Hay una vela parecienda guapita, hay una vela parecienda guapita Hay un beso de otro que era guapita, hay un beso de otro que era guapita ¡Eso! ¡Andericito! ¡Don Andericito, vienes! ¡Eso! ¿Dónde está la señora de Miela, se ven Dios? ¡Andericito, andericito! ¿Dónde está la padrita, la padrita, la padrita, la padrita ahí? A ver, a ver, quiero ver a la padrita por tu mesa ¡Andericito, andericito! ¡Andericito, andericito! ¿Y la novia qué? ¿Y la novia qué? ¿Dónde está la novia? ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Voy a ver ti! ¡Voy a ver ti! ¡Para de mover ahí! ¡La familia le echó! Voy a subir para mi corazón, guapita Voy a subir para mi corazón, guapita Hay tresjekt olinas, guapita Hay tres긋 olinas, guapita Voy como yo soy del impacto, guapita Voy como yo soy del impacto, guapita Hay tres fines de novia, guapita Hay tres fines de novia, guapita ¡Eh! ¡Bimbalos, donos! ¡Adiós!